La Expo Interactiva de Desarrollo Laboral es un espacio de reclutamiento, interacción y capacitación. Dentro del espacio de reclutamiento encontraremos candidatos y reclutadores en donde podrán conocerse y detectar oportunidades de trabajo alineadas a las capacidades y expectativas de empresas e individuos. Las actividades se desarrollarán en el Hotel Ariston de 8 de la mañana a 7 de la tarde contando con paneles en el Salón Orión sobre temáticas relacionadas al empleo verde y el desarrollo sostenible a cargo de representantes de la OIT, de la Municipalidad de Rosario, del Colegio de Ingenieros y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, entre otros. El panel de empleo verde está desarrollado para poder trabajar, todas las herramientas que están relacionadas al desarrollo sostenible y al empleo, el rol de los gobiernos locales en la generación de empleos verdes y las buenas prácticas, entre otras. También contaremos con un panel destacado sobre emprendimientos y autoempleo en donde la idea es destacar los desafíos que conlleva emprender a través de la motivación y el desarrollo local de emprendimientos que son llevados por los jóvenes de nuestra ciudad. Entre ellos estarán integrando el panel Estudio STS, Sushi Home y Dante Stauer de Federico Pópolo, que es un emprendedor que está en el desarrollo de videojuegos. También contaremos con una conferencia central del economista Luis Rapoport, quien nos introducirá en las nuevas temáticas que tendremos que tener en cuenta en Argentina a partir del desarrollo laboral y la implicancia de los gobiernos. Bien. Comentame un poco las instancias de participación del público, más allá de las conferencias y las capacitaciones. Bien. Las instancias de participación del público tienen que ver con la interacción a través de los livings interactivos, con la participación en capacitaciones, en conferencias y en paneles. Dentro de los livings interactivos contaremos con más de 30 empresas y organizaciones en donde el participante podrá realizar networking, no solamente para conocer a otros emprendedores, dejar su currículum y aprender a desarrollarlo a través de video CV y otras técnicas que también estarán dentro del espacio del Salón Dafne. La Expo Interactiva de Desarrollo Laboral se llevará a cabo el 29 de septiembre de 9 de la mañana y 19 horas en el Hotel Ariston, Córdoba 2554 de la ciudad de Rosario y se trata de una actividad gratuita con inscripción previa en www.expolaboralrosario.com.ar. La Expo Interactiva de Desarrollo Laboral 2016 es una iniciativa que comenzó en 2015 a partir de un proyecto de la Dirección de Empleo de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario y la consultora de Atuos.